La Secretaría de la Secretaría de Hacienda Oficina de Impuesto Previario La Secretaría de Hacienda Oficina de Impuesto Previario La Secretaría de Hacienda Oficina de Impuesto Previario Este proceso se hace mediante la Ley 1819 que nos permitió generar esa determinación a través de las facturas. Para este tiempo, vamos a realizar la fundación oficial de los años 721, 32 y 23, el cual estará subida a la página web a partir del 16 de agosto y publicada en las carteleras Visinges de Hacienda. Este proceso va dirigido a aquellos que no hayan incluido la obligación o estén acotando a los instrumentos y víctimas. Y el objetivo de esto es evitar olvidar el fenómeno de la presión. Nada es que este proceso esté terminado y en esos términos de instinto, de cual luego serán enviados al sesón en la edad para el cobro coactivo de 100.000 se harán por apartamentos de pago y allí pues hay otros estados donde se pueden embargar el Delaware, pueden existir un secuestro y al mes de un remato. Sí, la idea pues es que la gente pueda acercarse a la Secretaría de Hacienda, solicitar su liquidación y que puedan establecer un acuerdo de pago o acercarse. Entonces, para permitir embargos y todas estas cosas, es mejor que esta gente conozca lo que están adoblados del municipio y hagan acuerdos de pago con el mismo, ¿no? Pues la idea es evitar, primeramente, el aumento de cobro y que se demora. Segundo, pues evitar un posible pago. Tercero, secuestro y finalmente, lo que ninguna persona quisiera es poder acercarse bien. Hacemos llamado a la comunidad, a estos deudores. Bueno, estamos haciendo llamando a todos los clientes que se encuentren en Mora por el encuesto previal para que puedan acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda y solicitar su deuda y poder establecer su acuerdo de pago o poder hacer liquidaciones haciendo pavos parciales. Gracias por ver el video.